Otro cambio importante que quería mostrarles es en el apartado de las salas, ahora tenemos nuevas opciones para crear salas, vamos aquí a crear sala a la opción duelo de escuadra, entramos aquí en juego y nos encontraremos con dos nuevas opciones, una de ellas es el fuego amigo. Esto quiere decir que ahora si podremos hacerle daño a nuestros compañeros en una sala normal de duelo de escuadra, con todo tipo de armas, y bueno chicos pues ya estamos aquí y ahorita vamos a probar esto, como ven chicos ahora si ya podemos matar a nuestros compañeros en una partida de duelo de escuadra, esto creo yo que va a traer mucha controversia al momento de jugar partidas de cuatro personas. Ok, vemos que el amigo también me está disparando, uy se cayó, en serio chicos en serio, un fuego amigo, ahora si vamos a poder matar a nuestros compañeros, y pues vamos a probar otra vez para intentar matar otra vez a los contrincantes que tenemos enfrente. Otro dato chicos es que ahora podemos quitar los nombres de nuestros compañeros en una partida, esto puede ser opcional por si quieres que se vean los nombres o no. Ya depende de gustos, así que cuando salga la actualización puedes probarlo. Pero lo que si es genial es esto, miren, ya bajé a mi compañero, uy le disparé en la cabeza. Recalcando de nuevo chicos, esto está mucho más para divertirse entre amigos, no para batallas así que debamos tomarlas en serio, está bastante divertido a mi parecer. Vamos a ver, esto va a estar épico chicos, muy épico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!